En este vídeo te traigo 5 formas diferentes de comerte el banano. El banano es una fruta rica en minerales como el magnesio, potasio y ácido fólico. La banana también ofrece un elevado aporte de fibra, es pobre en grasas y además posee vitaminas del grupo B como ácido fólico, vitamina C y vitamina E. La primera forma es haciéndonos unos deliciosos chocobananos. Partimos el banano en dos y colocamos estos palitos en un extremo y ponemos nuestros bananos alrededor de tres horas en el congelador. Luego pone a derretir su chocolate. Si usted consigue de estas bolsitas que ve que yo tengo en pantalla, ponga a hervir el agua y cuando el agua ya haya hervido ponga su bolsita. Si usted pone su bolsita cuando el fuego todavía está encendido, su bolsita se derritirá y se le hará un desorden. Luego consigue un vaso de preferencia que sea hondo como el que está viendo en pantalla y sumerge sus bananas de esta manera que ve que yo lo estoy haciendo. Y ahí tiene unos deliciosos chocobananos para disfrutar en familia. La siguiente forma es haciéndonos un delicioso batido de banana y los ingredientes son leche, azúcar, vainilla y nuestra estrella, el banano. Luego ponemos la leche en la licuadora, colocamos el azúcar y luego pone la vainilla. Luego lo licúa y si usted quiere puede poner canela molida encima y ya tiene su delicioso batido de banana. La siguiente forma es mezclándolo con leche y agregándoselo a su mezcla de pancakes favoritos. Le pone vainilla, le pone azúcar y como resultado usted tendrá unos deliciosos banana pancakes. La siguiente manera es agregándoselo al cereal de su preferencia. Como lo ve en pantalla lo parte en rodajas y lo pone en su plato. Luego agrega la leche y tendrá un delicioso cereal con sabor a banana. La última manera pero no menos deliciosa es comiéndolo para el desayuno. Lo partimos en rodaja como lo ve en pantalla, ponemos miel por encima y ahí tenemos un delicioso y saludable desayuno. Bueno esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirse, déjenos su comentario y sobre todo recomiéndenos con sus amigos para crecer más y más. Gracias por vernos, buen provecho.